La cantante no tiene límites para mostrar y compartir su alta sensualidad. Noelia Foto, Instagram, Noelia Noelia vuelve a alterar la presunta paz de Instagram al compartir una fotografía en la que aparece luciendo un hilo de color rosa, y además acompañó la imagen con un topless, el cual se animó a cubrir con el ícono de un corazón. La estampa alcanzó, a la media hora de haber sido programada más de 8000 likes. En esta misma semana la empresaria erótica también ha celebrado con diminutas prendas el haber alcanzado un millón de seguidores en la plataforma de Instagram. La cantante con la última fotografía, en donde calienta la red por su hilo dental, ha dejado claro que ella no juzga a la gente, y por lo tanto le gustaría que su público tampoco la señala por sus gustos y decisiones. ¡Suscríbete al canal!